Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras Ganadora en la categoría de trayectoria internacional en la modalidad de entidad, una puerta al mundo. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, a través de sus puertos de Algeciras y Tarifa, es un facilitador de las relaciones comerciales de Andalucía y España con los mercados internacionales y un puente marítimo intercontinental entre Europa y África. Y en la actualidad, pues ocupamos, dentro de los cinco primeros puertos de interés principal comercial de lo que es el ámbito europeo, ocupamos la cuarta posición. Hay que recordar que la Unión Europea tiene 1.200 puertos comerciales. Actualmente, el puerto Bahía de Algeciras tiene conexiones a través de más de 140 servicios marítimos regulares prestados por más de una veintena de empresas naviadas. Nosotros conectamos con todos los continentes, con los cinco continentes. Estamos conectando con 70 países, con ámbito de conectividad marítima, y eso se traduce en más de 200 puertos que representan realmente una gran oferta. Por ello, el Jurado Regional de los Premios Salas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza, ha elegido a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras como ganadora en la categoría de trayectoria internacional en la modalidad de entidad. Ser ganador de los Premios Salas en trayectoria internacional representa una gran alegría. Una gran alegría porque supone también reconocer la labor que durante estos años venimos realizando, tanto en la misión estratégica como también la propia labor cotidiana que nuestros compañeros de la Autoridad Portuaria y también el conjunto de la Comunidad Portuaria presta a las empresas andaluzas en cuanto a sus necesidades de exportación e importación. Su futuro pasa por jugar un papel protagonista en el avance de los flujos comerciales mundiales. Vamos a consolidar un puerto, como se denomina puertos 4.0, donde todo lo que es la tecnología, la innovación y, en definitiva, las nuevas herramientas tecnológicas están dando mayor competitividad al puerto de Algeciras, al momento presente y a futuro.